Segunda parte de la vez que me arrepentí de haber hecho una limpieza. Si no has visto el video anterior, bueno, tres segundos de contexto. No pude confirmar, se me olvidó confirmar esta limpieza un día antes y llegué a la casa el día señalado. Bueno, en mi mente cuando cerramos trato, pues para mí ya estaba hecho el trato, estaba cerrado. Y nada, llego y la señora se pone que sí, que no, que no sé qué. Entonces le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Si no quieres la limpieza, no importa. Yo necesito descansar y me voy a dormir. Y ella dice, bueno, estás aquí. Y comienza por el basement. Cuando me voy al basement, pues el baño pequeño está lleno de agua empapado, las carpetas. Y la llamo a ella para que lo observe. Porque es muy importante, cuando esto sucede, no tomes fotos y se las mandes después de la limpieza. No, en el momento, yo la llamé porque ella estaba en casa y le dije lo que estaba pasando. Bueno, ella molesta con sus hijas. Luego me dice que ella hace poco se mudó de esa casa y hay muchas cosas en su cuarto y en varios cuartos donde aún no han desempacado cosas. Entonces, no, nota o paréntesis, estos señores de África, graduada aquí en una universidad y todo. No recuerdo si es abogada o maestra. Bueno, la cosa es de que me dice que quiere que las chicas le desempaquen las cosas y se las guarden. Y yo le digo, yo le digo a ella, miren, cosa importante el manejar un poquito el inglés. No hacemos ese trabajo, no tenemos el tiempo. Si me queda tiempo, te lo voy a hacer. Si no, no. Pero esto es personal, ¿ok? No es parte del trabajo. Le ordené unos libros en una biblioteca que tiene ahí en el sótano. Y bueno, eso fue lo que yo pude hacerle extra porque fue mi voluntad. Pero el gran problema fue por el baño de ella. Un baño muy bonito, un baño cápsula que por cierto subió un video hace mucho tiempo aquí. Y ella me explicó que nadie le podía limpiar ese baño y que nadie se lo dejaba realmente como a ella le gustaba. Decidí hacer el baño personalmente por cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya para finalizar la limpieza, la señora, la mamá de ella, se pone a cocinar y una comida que echaba un mal olor. Pero aquello era horrible, de verdad, de mal olor. Yo les he enseñado a mis chicas que por respeto usted no va a hacer una mala cara, usted no va a torcer la cara, usted no va a torcer la vista dentro de una casa porque hay que respetar. Pero aquel olor era, mis chicas querían vomitar porque ese olor era nauseabundo, pero bueno, era la casa de ellos. Luego llega una visita y por desconfiada yo pues ahí me quedé parada y le digo, ya terminamos. Y luego me paga por cel y ya, me voy para la casa. A los cuatro días ella me manda un mensaje. Que dónde estaba un tornillo de su baño. Que ese tornillo tenía que mandar a arreglarlo porque esa era parte del baño y que sin ese tornillo el baño estaba dañado. Y yo le digo, pero de qué me estás hablando. Yo no vi ningún tornillo y yo específicamente limpia tu baño. Y que bueno, que necesito ese tornillo para mañana mismo porque si no mi baño no sirve. No me he podido bañar por esto, por lo otro. Es un baño como una especie de cápsula. Cuando ella me lo mostró en internet vale 7 mil dólares. Pero dice ella que cuando ella lo compró que era nuevo valía 18 mil dólares. Y que dónde está el dichoso tornillo. Y yo le digo, mira, si lo puedes comprar el tornillo o lo puedes pedir, mi esposo puede ir a arreglártelo. Mi esposo es experto en cosas dentro de la casa. Y que no, que tienen que ser tornillos especializados. Y por ahí. Y yo le digo, pero por qué me estás diciendo hasta ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y dice, ¿sabes qué? Este, me tienes que pagar el baño. Y yo, disculpa, yo no te tengo que pagar ningún baño. Un tornillo no significa que. Claro, por supuesto, yo no le iba a decir que sí. Te voy a pagar un baño. Yo hasta donde pude llegar diciéndole que no era mi culpa y no era mi culpa. Y entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a demandar por esto y por lo otro. Yo le digo, no me puedes demandar porque no me habías, no me avisaste que el dichoso baño estaba quebrado o que tenía, o que le falta un tornillo. Yo no vi ningún tornillo. No botamos ningún tornillo. O sea, ¿cómo puedes decir que me vas a demandar por algo que no me habías advertido? Y la señora se molestó. Me dijo que la limpieza no había. La limpieza estaba buena, pero me dijo que la casa no olía a limpio. Yo le digo, claro, por supuesto, no olía a limpio porque tu familia se puso a cocinar y el olor, le dije en estas palabras, el olor de la comida no era agradable. Entonces la casa no huele a limpio. Y me dice, oh, y las cosas no me las guardaron las chicas, lo que estaba empacado. Le digo, te dije que yo lo iba a hacer si me sobraba tiempo. Pero no era parte del trabajo, no era una obligación. Y bueno, que te voy a demandar y que esto es lo otro. Y yo, no tienes por qué demandarme. Así que bueno. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a bloquear. Y eso fue lo que hizo, me bloqueó. Fíjense chicas que mi negocio es un negocio legal, registrado. Pero hay ocasiones en las que no le doy el nombre a la gente hasta después. Al principio le digo, págame como tú quieras, cheque, lo que sea, pero trato de tener un poco de cuidado. No siempre con toda la gente, pero algunas veces siento la espinita por ahí. No soy bruja y nada por el estilo, una adivinadora. Pero cuando tengo un presentimiento, por muchas veces nunca me he equivocado. Así que ahí la historia. La señora es africana. ¿Qué les puedo decir? Fue una experiencia desagradable. Y yo dije, bueno, si me llevo a la corte, pues, ¿qué voy a hacer? Ir a la corte. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Hay que enfrentar, o sea, porque es parte del proceso, es parte de tener un negocio. Pero nunca más supe de ella, nunca tuve noticias de ella, nada por el estilo. Y lo que les quiero decir con esto es, nunca se dejen intimidar por nada de este mundo. Ya sea que cometimos el error o no, o no seamos culpables, nunca se dejen intimidar por nadie. El hecho que somos hispanos no significa que alguien nos va a venir a pisotear. Ni siquiera un norteamericano, ni siquiera otra persona que sea inmigrante como nosotros.